Maestros siguen sin recibir su aguinaldo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 44, lanzó una advertencia al gobierno del estado de Durango. Y es que hoy lunes 19 de diciembre se cumplió la fecha establecida para que los trabajadores de la educación reciban esta prestación. Y el líder sindical, el Fren Estrada, señaló que el Sindicato Nacional es respetuoso de las instituciones, pero también defensora de los derechos de sus agrediados. El secretario de Educación, Guillermo Adame, se comprometió a pagarles mañana martes a partir de las 12 del mediodía, lo que incumple lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Es por eso que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación están realizando una sesión permanente a las afueras de la Casa de Gobierno hasta que les paguen. Estamos implementando una medida de prevención, vamos a decirlo a esta manera. A nosotros se nos debe pagar el albinaldo antes del día 20 de diciembre, así lo dice la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, antes del día 20 de diciembre. Y bueno, el día 20 de diciembre está aproximadamente en cuatro horas, hasta las 11.59 tendrían para haber pagado el 19, que es el día antes, ya el día 20 ya estamos fuera de ley. Y bueno, por la intención aquí es una cuestión de prevención, por si las cosas en su momento no salen como quisiéramos, obviamente establecer aquí las medidas de presión que deben ser. Ahora sí, con todos los argumentos y con todas las cuestiones, porque estamos bajo el amparo de la ley misma. He tenido contacto ya prácticamente con todos los niveles de gobierno, con el gobernador mismo, me contestó un mensaje de texto, donde sí garantiza que el día de mañana tendremos ya el pago de nuestro albinaldo, en la sección 44. Y bueno, pues obviamente, pues aquí nosotros estamos, como decimos, una cuestión de prevención. Aquí se estipula que antes del mediodía ya tendríamos aquí el pago de nuestros cuentas. Y bueno, pues aquí la intención es estar pendiente solamente. Hoy la directiva seccional pasa aquí la noche velando la casa de gobierno, porque ya nuestra casa no nos deja de esperar. Pues no ha llegado el albinaldo. Ustedes se imaginen ya cómo está el asunto en las casas de las compañeras y los compañeros. Somos maestros, dependemos de un salario. Y cuando el salario falta, cuando la prestación no llega, pues obviamente tenemos algunas comunicaciones económicas que restar.